Bueno aquí en este video tutorial vamos a hacer el frasco de la crema de chocolate chocorramo para hacer una pieza gráfica cuando yo pongo este bitmap acá por el estándar material me queda de esta forma con mucha iluminación no es que es mucha iluminación, lo que pasa es que la reflexión especular de esto está en uno si yo la bajo acá pues me quita la reflexión osea ese reflejo y ya lo puedo ver normal bueno para esto voy a centrar esta imagen vamos a tratar de hacer esto lo más fácil y rápido que se pueda primero que nada vamos a hacer el frasco, el frasco lo vamos a hacer con con una línea de esta manera bueno yo lo que hago es que esta línea la hago solo hasta la mitad, miren hasta aquí, hasta la línea negra no la voy a hacer más arriba ni nada, ni hasta este punto porque no, no se puede listo ya les voy a mostrar por qué listo ahmm esto debería estar más acá y esto más por aquí, listo voy a ponerle acá un modificador que se llama late o torno este late lo que hace es generarme la circunferencia de este cilindro completo, le pongo aquí max pero como no está hasta el otro lado aquí del axis, lo activo y lo corro hasta allá pero esto tiene un problema, es que se ve todo cuadrado, entonces aquí vertex, activo este y de acá voy a darle aquí vesier para generar la curva que necesito, vesier de esta esquinita desbloqueo estos controles, listo, aquí le voy a decir vesier corner y aquí voy a hacer lo mismo, le voy a dar vesier, 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 listo ahí se ve que digamos el cilindro se ve bien pero hay un problema, es que se ve como cuadrado, lo que hacemos es que acá en el late le vamos a poner 60 segmentos y va a quedar así entonces acá hay 60 segmentos para que quede bien redondito listo, ahora necesitamos que tenga grosor, le voy a poner acá un shell aquí, incluso, este, se lo voy a dar hacia adentro, como muy grueso ok, está bien ah, pero acá abajo no, acá abajo está mal, lo que pasa aquí es que este vertex se me pasó, digamos, mucho hacia ese lado, si yo lo corro, se me organiza entonces miren, si lo paso a este lado pasa esto, pero si lo dejo aquí en toda la mitad él me cierra este huequito, aquí todavía le falta cerrar otro huequito esto está ahí, y ya me queda bien antes de poner el shell lo que podríamos hacer es, primero colapsar esto, clic derecho colas tu vale que si, pero no quiero un mesh, quiero un editador poly listo voy a revisar acá el punto que tenía en toda la mitad este punto de acá yo no lo necesito, entonces lo que voy a hacer es seleccionarlo y hacerle acá, remover con control no es que se haya borrado todo, no, solamente ese punto ahora si le pongo un shell listo y vamos a hacer la tapa para hacer la tapa para hacer la tapa vamos a hacerla desde acá estas tapitas traen acá un borde yo sé que esto se ve hasta acá arriba, pero no lo voy a hacer hasta ahí arriba porque la foto está tomada en perspectiva y como estoy en esta vista frontal pues por lo general tendría que ser así derecha listo vamos a ponerle aquí late max al x recuerden aquí activar esto para poderlo mover de acá, si no no se puede mover el x si esto queda así al revés o sea con este color negro es porque las normales están al contrario entonces le van a dar aquí donde dice flip normales listo aquí nos sucedió lo mismo de ahora con el con el vertex, entonces lo que hago es seleccionarlo acá darle clic a este y moverlo para atrás un poquito listo bueno y la parte de acá es redondeada F vertex clic derecho B hacia el corner si no pueden seleccionar este cosito se acercan más para que lo puedan seleccionar clic derecho B hacia el corner listo bueno esta tapa trae acá una como se dice un antideslizante que son unas unas como se llaman unas rayitas si las ven acá esas rayitas las vamos a poner de la siguiente manera voy a hacer acá en frontal voy a hacer una cajita acá lo voy a hacer por fuera porque no se ve nada lo voy a hacer aquí y no le hago el tamaño que es listo esta cajita la voy a hacer más angosta bueno la de acá que es más rápido listo y le voy a hacer para que quede redondeada convierto en editable poly selecciono esta arista con esta y hago un chamfer ahí lo que estoy haciendo es para hacerla como más redondeada y le voy a hacer una cajita listo bueno ahora lo que voy a hacer es hacerme en top darle acá 0 en x esto lo saque con clic derecho y la voy a ubicar acá aunque por lo que veo esta tapa no esta bien centrada muestra muestra a ver bueno cuando ustedes vayan a ubicar todo pues para que quede bien centrado esos pivos hay que afectarlos por ejemplo este deben de venir acá decirle afectar pivot y decirle centrar en el objeto es lo mismo con la tapa afectar pivot centrar en el objeto listo ahora esto debe de quedar aquí a ver top por ejemplo esta aquí se ve que la tapa es motorcida pero vamos a ver si puedo organizar esto a ver 0 acá 0 acá que voy a hacer con esta cosita lo que voy a hacer es darle acá afectar pivot y con clic derecho le voy a decir acá que en el eje y quede en 0 osea que me deje el pivot acá en la mitad quito la afectación y aquí voy a darle voy a buscar una herramienta que se llama que se llama que array listo voy a correr esto acá aquí le voy a hacer que me haga una rotación en z 360 grados que me muestra el preview me lo esta poniendo acá y voy a llenar esto de de esas paleticas un poquito mas cerca ahí ahí le puse 198 yo creo que con esas tiene ok bueno F no me fijé y estas cositas deberían de quedar mas abajo y mas pequeñitas voy a seleccionar voy a seleccionar acá quito la selección de abajo y las voy a ubicar aquí perspectiva me quedaron muy separadas bueno control z va a afectar otra vez el pivot para que me quede donde el y voy a correr esto mas y lo voy a bajar y vamos a hacer otra vez el array y vamos a hacer otra vez el array ok el array el array preview ok aquí ya están no sé esto es como un toquecito separado parece lo voy a separar acá un poquito a ver Ahí Listo, ok Bueno, acá quedaría faltando hacer la textura La iluminación y lo demás Hasta acá voy a hacer este video tutorial Con el modelado del frasco Voy a hacer otro para hacer la textura